Acabo de irme de tu casa y ya me quiero devolver Estoy tan aferrado a ti que puedo enloquecer Es que si no te veo me desespero Mami siento que me muero Si paso un día entero sin besar esa boca Tú eres la loca que quiero El mundo entero sepa lo mucho que te quiero Y quiero tenerte conmigo de enero a enero Lo que sentimos no se compra con dinero Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Tú eres mi alcohol y con todos los colores Y yo soy tu menú con todos los sabores Por más que te den cotorra y te enamoren Tú no miras pa' los lados Wow, wow, que chévere Toma la llave de Mercedes, ven Maneja tú, no importa si no ven Vamos a pasarla bien Pero debajo de la sábana Mami yo soy quien te castiga bien Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un abrazo que me deje tu perfume Pa' estar doloroso cuando fumes Y recorda que yo te estuve mi baby girl Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un abrazo que me deje tu perfume Pa' estar doloroso cuando fumes Y recorda que yo te estuve mi baby girl Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Pa' que sufran todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Ey, y yo no sé lo que me pasa Pero yo me descontrolo cuando no estoy contigo Mami tú eres la que me mata Que rápido pasan las horas cuando tú estás conmigo Y yo necesito lo que tú me das Si estoy contigo no me falta na' Ya nunca, nunca me vaya de Que te estoy esperando en el área Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un abrazo que me deje tu perfume Pa' estar doloroso cuando fumes Y recorda que yo te estuve mi baby girl Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un beso que me deje tu perfume Pa' estar doloroso cuando fumes Y recorda que yo te estuve mi baby girl Que si no te veo me desespero Mami siento que me muero Si paso un día entero sin besar esa boca Tú eres la loca que quiero Todo el mundo entero Sepa lo mucho que te quiero Y quiero tenerte conmigo de enero a enero Lo que sentimos no se compra con dinero Pa' que sufran Moza en las barras de este lao Fiebre echado blow en 40 Yo amo mi barrio estudio Pa' que sufran Mi hermano Big Chris Two and Two Music El Santo 40 Pa' que se pongan celosos Ay 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 Gracias por ver el video.